Bueno, dale. Ale, esta marca de ganar todos los partidos no se logra desde el 2002, el equipo campeón, que fue el único en la historia de Argentina que lo logró. ¿Qué te genera saber eso? Nada, en realidad este es un equipo distinto, pasaron muchos años, así que lo que genera es mucha felicidad porque hemos ganado, hemos jugado todos los partidos de igual a igual a todos los equipos y hemos ganado, así que estamos muy contentas por eso y nos vamos con la puntuación ilegal después de la primera ronda y creo que hoy se jugó mucho mejor que los otros partidos, siempre tenés distintos condimentos contra cada rival, pero la verdad estamos muy contentas y ahora nos queda, estamos primeras en la zona y bueno, veremos con quién nos toca. Puntualmente, ¿qué lectura haces del partido de hoy? No, creo que hoy fuimos de menor a mayor durante todo el partido, físicamente sabíamos que iba a ser muy duro, se abrió con un gol de córner, como venimos haciendo, que es súper importante, después volvió a mantener la calma, defendimos muy bien, no tuvieron córner, eso es súper importante y bueno, después pudimos aumentar el marcador con un golazo de Dani. Gracias.